la ha descartado, con lo cual es evidente que Nicolás Maduro otra vez tiene el camino esperito para seguir en el poder. Vamos a Notas Internacionales con Miguel Ángel Rodríguez Macaín, exitosa por el mundo. ¡Exitosa por el mundo! Miguel Ángel, ¿cómo estás? Buenos días. Manuel, muy buenos días, amigo de Citosa y de toda la patria. Tenemos que concentrarnos rápidamente, Manuel, en el caso de Venezuela. Como ya sabemos, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha inhabilitado a María Corina Machado para que sea candidata presidencial por toda la oposición que logró integrarse para las justas electorales de diciembre y el tribunal la ha descartado, con lo cual es evidente que Nicolás Maduro otra vez tiene el camino esperito para seguir en el poder. Este señor quiere quedarse al frente del país donde ya prácticamente nadie lo quiere. Ahora tiene 27 millones, 200 mil habitantes, un país que tenía más de 35 millones. La gran cantidad de venezolanos que salen del país porque no hay futuro, porque no hay ninguna luz al final del túnel. Hay que tomar medidas, Manuel. La política internacional del continente tiene que hacer lo suyo. La política exterior del Perú en verdad sorprende sobremanera porque el canciller Javier González Odechea ha sido siempre rotundo contra la dictadura de Nicolás Maduro. No vemos ningún pronunciamiento de la cancillería peruana. Han pasado cuatro días. Si hoy sale algo, será plancha quemada. Esto no puede pasar en la historia diplomática del Perú, donde tenemos una posición clara y firme respecto de lo que viene pasando en Venezuela. Principios en lo que debe gobernar a la política exterior y a la diplomacia peruana. No ha habido nada hasta el cierre y hoy en la mañana hemos vuelto a ver nada, Manuel, frente a este suceso. Y pedimos, como lo he dicho hace un rato, la posibilidad de que en este marco se abra un bloqueo para Venezuela. Es la única posibilidad de ejercer presión desde afuera porque desde adentro Maduro controla todos los estamentos sociales a través de las Fuerzas Armadas, a través de la Guardia, a través de todos los actos que tiene control directo e indirecto del país. Ese es el problema de Venezuela en estos momentos. Gracias.